Vamos a bailar Dice Bailar San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas También mis plantas tienen, de diferentes caritas San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Ándale, ándale, San Marqueña de mi vida Ándale, ándale, San Marqueña de mi amor Ándale, ándale, tú serás mi consentida Ándale, ándale, San Marqueña de mi amor Sabor Cuando se muera mi suegra Él es que reemboca banco, cuando se muera mi suegra Él es que reemboca banco, si se quiere salir Que se vaya para abajo San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Ándale, ándale, San Marqueña de mi vida Ándale, ándale, San Marqueña de mi amor Ándale, ándale, tú serás mi consentida Ándale, ándale, San Marqueña de mi amor Y este es el sabor De la organización Minos Así se baila Si se baila Xamor Así, así, sí, zapato, él es silberio A la barco y por naranjas, cosas que la bar no tiene El que vive de esperanza, de esperanza lo mantiene San parqueña de mi vida, San parqueña de mi amor Ándale, ándale, San parqueña de mi vida Ándale, ándale, San parqueña de mi amor Ándale, ándale, tú serás mi consentida Ándale, ándale, San parqueña de mi amor Volaron las amarillas, calandría de los nopales Volaron las amarillas, calandría de los nopales Ya no cantarán alegres, las páncaras cadenales Y ya no cantarán alegres, las páncaras cadenales Y ya no cantarán alegres, las páncaras cadenales Y arriba Omar Silmerio Y la fiesta de Omar Silmerio Arriba Eres chiquito y bonita Y por bonita te quiero Eres chiquito y bonita Y por bonita te quiero Eres como una rosita De aquí del Tlapa Guerrero Eres como una rosita De aquí del Tlapa Guerrero Y ya no cantarán alegres, las páncaras cadenales Y ya no cantarán alegres, las páncaras cadenales Volaron las amarillas, calandría de los nopales Volaron las amarillas, calandría de los nopales Y ya no cantarán alegres, las páncaras cadenales Y ya no cantarán alegres, las páncaras cadenales Ya no cantarán alegre, pájaros cadenales Se va